10 y 11 de julio de 2018, un día que no olvidarán muchos de los nuevos estudiantes que asistieron a la jornada de inducción que dejó en ellos muchos aprendizajes que les anticipa la mejor de las experiencias en EAFIT. Grandes expectativas y una buena imagen del ambiente universitario fueron algunos de los aspectos que más destacaron. Gracias a la jornada de inducción, pero sobre todo, bienvenidos a EAFIT, con seguridad de una universidad que les va a marcar la vida. Una institución en la que nosotros los estudiantes somos los protagonistas de nuestro proceso de aprendizaje, y en la cual, como dijo el rector en su saludo de bienvenida, podemos cumplir muchos de nuestros sueños. Gracias por escoger a EAFIT. Pues yo vengo de Cali y me gustó mucho la idea de mudarme, crecer también dentro de esta universidad porque ofrece un programa muy chévere, mucho que se centra en el estudiante, lo cual me parece una gran forma de aprendizaje, ya que todo el mundo tiene una diferente forma de aprender, por lo tanto es muy bueno eso. También me gusta mucho el programa en sí, la carrera es muy buena aquí y por eso decidí venir hasta acá. Decidí estudiar el programa de finanzas porque una amiga entró a la universidad, al programa de negocios internacionales, me comenzó a contar sobre la universidad, ahí fue cuando me di cuenta que me gustaba demasiado la universidad. Empecé a buscar programas para ver cuál se más se acoplaba a mí y finalmente me di cuenta que finanzas era un programa que disfrutaba totalmente por todo el PEMSUM y acá estoy. Lo que más me ha gustado hasta ahora de EAFIT ha sido primero que todo la calidad de los profesores, son profesores demasiado profesionales, demasiado preparados y la exigencia académica que tiene la universidad, cierto, que si bien es muy exigente también es un poco flexible y eso yo creo que ayuda mucho para el proceso de aprendizaje de todos nosotros. Me parece que en general la gente se relaciona muy bien en este entorno, las personas se llevan muy bien, es un entorno bacano, un ambiente bacano donde uno puede hacer amigos, uno puede ayudarse con los otros y pues bueno, yo apenas estoy empezando pero yo sé que voy a estar contento en esta universidad. Otro de los momentos de bienvenida que prepara la universidad para los estudiantes está dirigido a los extranjeros. Esta vez, cerca de 170 alumnos de otras naciones y lugares del país participaron de juegos, clases de salsa y un picnic de bienvenida, lo que los hizo sentir como si estuvieran en casa. Yo espero de EAFIT que voy a conocer a mucha gente de aquí y que muestran el país y la cultura y también que los cursos tienen buena calidad académica. Yo quería estudiar en español y he estudiado en España pero hace mucho tiempo que quería venir a América Latina y he hablado con mucha gente, con dos colombianos de Bogotá y me habían dicho que Colombia era un país genial, también la gente que ha viajado aquí me han dicho que la gente son muy amables, que el país es súper hermoso y por eso he decidido venir aquí. También porque es la universidad con la cual mi universidad tiene un acuerdo. Yo espero encontrar, principalmente conocer a la gente, que las materias que voy a tomar que también me ayuden a crecer profesionalmente. Y bueno, pues creo que lo esencial aquí es salir de la zona de confort para fortalecer tu persona. Decidí elegir Colombia porque quería visitar un país latino, EAFIT, pues más o menos igual. Me puse a googlear, a buscar cuál era una de las mejores universidades y siempre he leído cosas súper buenas de EAFIT y por eso la elegí. Este es mi segundo día aquí y ya siento que estoy como en casa. Lo que más me ha gustado es el trato a los estudiantes que es increíble. Esto está todo pensado para los estudiantes, es muy diferente a España. Así y con la presencia de directivos, puestas en escena, recorridos por el campus, conversaciones con los jefes de carrera, cursos de preparación para su vida estudiantil y el acercamiento a nuevos amigos, comenzó esta nueva etapa que marca el inicio de lo que será su experiencia en EAFIT.